Un, chica, dos, chica, un, dos, tres, y... Quiero contarte una historia de las que me ha tocado vivir Quiero que sepas que aunque duele siempre podré resistir aunque la vida pegadora tengo un blues para seguir Y a los años fueron pasando mil experiencias que vivía Con ilusiones fui caminando y me di cuenta que por fin aunque la vida pegadora tengo un blues para elegir y me di cuenta que por fin y me di cuenta que por fin y me di cuenta que por fin Yo estoy cansado No puedo más Mi corazón hecho trizas Me impida avanzar Pero aún así Voy caminando Y me doy cuenta que por fin aunque la vida pega duro Tengo un blues aunque la vida pega duro Tengo un blues aunque la vida pega duro Yo sé Tengo un blues para seguir Oh, yeah Oh, 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 yeah 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 ¡Gracias!